Hola, bienvenidos al día 3 y 4 de DIY Más. En esta ocasión les tenemos estas dos guirnaldas de tendedero de la señora Claus y de Santa Claus. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí o aún no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y actúes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y vamos a comenzar. Lo primero que necesitarás será la plantilla. Aquí te dejamos todas las piezas y en qué color las hicimos. Y comenzaremos con la ropita de Santa Claus. De base pusimos este rojo en foamy diamantado y todos los detalles los hicimos en foamy diamantado blanco, negro y dorado. Fíjate muy bien cómo los vamos pegando para que te quede súper bien. No se te olvide por las manguitas ponerle esta parte en blanco. También puedes utilizar foamy de toalla, si es que tú lo encuentras, ok. Pasamos con el pantaloncito. También por la parte de abajo le agregaremos esta sección en blanco. No se te olvide el gorrito. Por supuesto no puede faltar el pompón. Y los guantes y las botas. Si te fijas está súper fácil de hacer. Y lo único que tienes que recortar es la plantilla y pasarlas a foamy. Para la señora Claus vas a necesitar esta pieza en rojo. Por la parte de abajo agregarás esta pieza en blanco. También el cinto. Los toques de las mangas de la parte de arriba. En foamy diamantado blanco. Y los botones. Aquí tenemos las botas. Y los guantes. Y listo. Ahora solamente falta colgarlos. Para eso necesitarás un hilo. En nuestro caso es de yute. Y vamos a ir colocando todo con un ganchito. Si piensas que no va a quedar tan resistente. También lo puedes pegar con silicón caliente. Directamente al lazo. Y si es que no tienes ganchitos. Puedes simularlo con un pedacito de foamy café. Todas las piezas las harás así hasta terminar. No se te olvide repetir el mismo paso con la guernada de la señora Claus. Si es que tú quieres dejarla toda junta. Te va a quedar una guernada súper grande. Y si no la divides como en nuestro caso. Esperamos que te haya gustado muchísimo este video. Y si es así no olvides suscribirte a nuestro canal. Darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.